Hoy te voy a contar cómo conocí en persona a uno de los grandes de la literatura. En 1998, en el siglo pasado, yo era profesor de español en la Universidad de Dresde y unos organizadores locales invitaron a Mario Vargas Llosa para hacer una lectura de su obra. El programa consistía en que el autor iba a leer en español un fragmento de su obra, después un actor alemán leía el mismo fragmento pero traducido y a continuación había un diálogo con el público. El público, en Dresde, habla alemán, más concretamente alemán de Sajonia, así que hacía falta un moderador para dinamizar la discusión y que hiciera de intérprete al mismo tiempo. Los organizadores se pusieron en contacto con el profesor Christoph Rodig, que era el catedrático de literatura española e hispanoamericana en la universidad. Y casualmente yo era profesor en su cátedra, bueno, casualmente no, era profesor allí porque yo había llegado allí dentro de un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que enviaba profesores a universidades de diferentes países del mundo. Rodig decidió que eso era mucho trabajo para una sola persona y me dijo, tú te vienes conmigo. Así que el plan que organizó es que él iba a moderar y al mismo tiempo iba a traducir a Vargas Llosa al alemán, que es verdad que era mucho trabajo. Y yo iba a estar allí acompañándole para traducir las intervenciones del público, el público hablaba en alemán y yo se las traducía al autor al español. Así que por fin llega el día y nos presentamos en el salón de actos del Hotel Kempinski de Dresde, que en aquel momento era el mejor hotel de lujo de la ciudad. Yo me encuentro allí una sala llena a rebosar. Vargas Llosa hizo su lectura, el actor alemán hizo su trabajo, muy profesional el actor. Y al final Rodig y yo nos encargamos de la discusión con el público, que tuvo incluso un incidente. Una persona que estaba en la sala se levantó de pronto y empezó a increpar en español a Vargas Llosa. Fue una situación muy desagradable a sacar ahí todo tipo de argumentos políticos que no tenían nada que ver con aquello que era un acto literario. Vargas Llosa estuvo muy profesional, no perdió en ningún momento los papeles, no entró en aquella discusión. Pero yo noté, yo estaba sentado al lado porque, claro, tenía que estar hablándole al oído todo el tiempo. Yo noté que estaba pasando un mal trago, se le notaba en la cara. Después de la lectura, a Rodig y a mí nos invitaron a cenar con Vargas Llosa y con su mujer en el restaurante del hotel. Yo ahí estuve a punto de salir corriendo, pero Rodig me enganchó nuevamente por el cuello de la camisa y me dijo, tú te vienes conmigo. Y menos mal que le hice caso, porque en aquella escena aprendí varias cosas. Por aquel entonces, Vargas Llosa ya era uno de los grandes. Todavía no le habían concedido el Nobel, pero ya había conseguido todo tipo de premios de primera fila y era miembro de la Real Academia Española. Para empezar, descubrí que era un señor encantador, con un trato de lo más sencillo. Nos explicó durante la cena el incidente este que se había producido durante la lectura y, según él, todo venía porque se había presentado en 1990 a las elecciones en Perú y las había perdido frente a Fujimori. Y desde entonces, cada vez que aparecía en un acto público, le enviaban a alguien para hacerle pasar un mal rato. Y aquello, aquella situación y su explicación, me humanizó a aquel escritor premiado. Porque yo entonces era un veinteañero. Para mí, Vargas Llosa, en 1998, era alguien que salía en la televisión que no era real. O sea, era un ser de un mundo diferente. Y me di cuenta de que ese señor, reconocido, premiado y homenajeado, era una persona, era humano, de carne y hueso, y sentía situaciones incómodas y se sentía mal, igual que nos podíamos sentir todos en momentos en que nos sacaban de nuestras casillas. Hubo otro detalle que me hizo admirarle más todavía. En medio de la cena, se le acercó una señora para que le firmara un libro. Él dejó su cena a medias, posó los cubiertos encima del plato y no solo firmó el ejemplar, sino que estuvo interesándose por la señora. Mira, yo desde entonces te digo una cosa. Observo con mucho respeto todo lo que hace este señor. Admiro al escritor, pero sobre todo, respeto a la persona que conocí en aquella ocasión tan especial. Vamos con el texto. Vamos con el texto. Vamos con el texto.